Bueno, es increíble, pero es cierto. A ver, porque el ladrón se lleva siete jamones del bar en el que trabaja Cristina y su familia. ¿Qué pasa? Que se ve que pesaban bastante los jamones y se los lleva arrastrando. Entonces, claro, en el camino va dejando un reguero de tocino, de la pringue que suelta el jamón, ¿vale? Va dejando un caminito hasta la casa del presunto ladrón. Bien, pues Cristina ha dado con ese ladrón, al seguir ese camino, bueno, desde luego tiene que tener un olfato tremendo, ha ido siguiendo ese camino y ha dado, no solamente con los jamones, sino, como te digo, con el presunto ladrón. Increíble, pero cierto. Por la pringue, ¿eh? Por un camino de pringue. Increíble. Ahí estamos. Una vez haber venido ya la policía, la científica y demás, pues yo, no sé, mi marido estaba muy nervioso y yo me dediqué a pensar mucho y a investigar. A investigar por aquí, por el bar, a ver que por qué habían dejado un jamón en el suelo y otro colgado y no se lo habían llevado todos.